Música Generar expectativa en el público es para los artistas una sensación gratificante porque saben que el escenario es la única oportunidad de demostrar sus actos y acaparar la atención de los espectadores logrando la admiración de ellos. De este modo, Cali vivirá una noche mágica de color, elegancia y diversión dirigida a fomentar el arte en diferentes manifestaciones. Cali Mágico es el evento que dará a conocer las diferentes modalidades de la expresión artística. Se van a encontrar algo completamente diferente a lo que ustedes tienen en sus cabezas de lo que es la magia. Todos tenemos una concepción de quién es mago o de cómo es un mago, cómo ser un mago, pero se los aseguro que cuando ustedes vayan al evento y salen van a seguir con una concepción muchísimo más grande. Va a estar el mago Tato, un mago de grandísima trayectoria en la ciudad de Cali y es especialista en magia para niños y magia cómica. Está el mago Segal que estuvo en un programa, en un reality de talento que estuvo a nivel nacional y está el mago Diego Córdoba que es el presidente de la corporación Cali Mágico. La gala va acompañada de una bonita labor para la comunidad. En esta oportunidad, una cantidad del dinero que se recaude se destinará a apoyar a una fundación de carácter social para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes y por supuesto para impulsar la magia en Cali. La primera es por una obra social, porque es una obra muy bonita, que es el apoyar a la fundación Parkinson de Colombia. Y la segunda es porque queremos dar a conocer la magia en la ciudad de Cali. Si bien existe la Asociación de Magos de Cali, que es la parte donde nos reunimos los magos a hablar de la magia, en fin, de todo eso, queremos dar a conocer la magia como una parte más de la cultura de Cali. El horario es a las siete y media de la noche, este sábado, 16 de marzo, en la sede norte del Colombo americano. Ampliar el universo cultural de la ciudad es uno de los principales objetivos de este tipo de espectáculos. El primer festival internacional de magia será un abre bocas para que Cali sea escenario de grandes eventos.